Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este caso a un vídeo muy interesante que sobre todo creo que abajo en los comentarios me digáis qué pensáis, qué opináis en base a este rework, a este nerfeo que en este caso le vendría bastante, bastante bien a mirar yo la verdad que lo he visto y sinceramente es una cosa muy curiosa y es algo que sinceramente yo le pondría a este personaje, antes de todo esto es un fanart hecho por esta persona de aquí que sinceramente, lógicamente tendréis su canal de Youtube, abajo en la descripción esta persona hace un trabajo increíble en conceptos de personajes y demás, como digo son todo el tema de fanart y todo eso, así que como digo tendréis abajo su Twitter, tendréis abajo el vídeo, su canal de Youtube donde podréis ir a echarle un vistazo porque la verdad que hay cosas muy, pero que muy curiosas y como digo son simplemente conceptos, son fanarts que en este caso hace, pues bueno este chaval, no chavala, no sé si es hombre o mujer la verdad, pero sinceramente es sacada, pero eso lógicamente no quiere decir que tenga la repercusión que tenga que la verdad que es bastante porque esta persona suele tener bastante repercusión en los cambios que sube, esto no quiere decir que en un futuro salga al juego, esto no quiere decir que en un futuro se haga oficial que si que es cierto que hay muchas cosas como la skin, que en este caso salió hace un mes de Archero que la hizo una persona random de la comunidad, entre comillas ya me entendéis, pues al final acabó saliendo al juego, lo mismo puede pasar con esto y quiero que abajo en los comentarios me digáis que pensáis, sobre todo vamos a ver un vídeo muy cortito de un minuto y once, vamos a ver luego otro vídeo de nada, veinte segundos donde vamos a ver varias cosas y donde quiero parar a comentarlas lógicamente si no te gusta que hable tanto o no te gusta que pare tanto el vídeo ya puedes marcharte si quieres dejar un like pues se agradece y si te quieres suscribir al canal totalmente free porque te gusta mi manera de comentar, mi manera de ser pero lo que sea, pues bienvenido sea así que nada gente, vamos a ir de una y en este caso estamos viendo a Iku en este caso estamos viendo a Iku con su detector de cosas electrónicas ya sabéis que Iku con su habilidad puede detectar tanto cargas de Bandit cargas de Kaid puede detectar cualquier cosa electrónica a Vigil, a Pulche cuando tiene la habilidad puesta etcétera, etcétera entonces como he dicho este sería el nerfeo ideal para mi que le tendrían que hacer a Mira aunque sí que es cierto que a lo mejor con este nerfeo se la cargan pero bueno, todo sea por intentarlo y todo sea por cambiar un poco al personaje y bueno, como bien estáis viendo ahora mismo podemos ver que en este caso Iku pasaría ahora a detectar la Mira bueno, la Mira de su Mira que pone es raro decir esto pero la habilidad de Mira la detectaría en este caso y Ivana iba a decir Iku con su habilidad de detectar sobre todo pues cargas electrónicas esto es muy curioso, vale lo que hemos visto está bien la verdad que es algo que yo pondría al juego 100% porque es algo que tampoco puede llegar a joderle mucho al personaje pero lo que vamos a ver ahora ojito, cuidado ojo con esto porque la verdad que es muy curioso y recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad es que no tiene desperdicio, vale así que nada, vamos a verlo y aquí como bien podéis estar viendo literalmente le dispara y así se pone la pantalla a ver esto yo creo que está un poco quiero decir a mí eso me parece un poco excesivo quiero decir eso me parece muy heavy que tú le pegues un disparo con un arma normal y literalmente revientes la mira que es lo que ha hecho este señor esto me parece algo excesivo me parece algo que no debería ser tan heavy ¿sabes? porque si no el personaje no serviría para nada quiero decir no serviría ¿sabes? aunque sé que es cierto que en este caso sería de fuera para adentro ¿vale? de dentro a fuera perdón pero sé que es cierto que claro a ver y con esta piña atentos lo que pasa ¿vale? vale le tira la piña y jode la pantalla entera de mira esto es muy curioso ¿vale? yo esto por ejemplo sí que lo pondría ¿vale? esto sí que lo pondría no a lo mejor con esta animación ahora vais a ver otra animación que me parece mucho más detallista más simple en este caso y que yo creo que pondrían perfectamente sé que es cierto que esta animación ¿no? de esta mira destrozada por así decirlo es bastante agresiva no os voy a mentir porque es que literalmente no ves nada pero sí que es cierto que el concepto que tiene de tirarle una granada y que se joda la mira la verdad que es muy interesante ahora vamos a ver cómo bueno afectaría en este caso Kali a esta mira ¿no? vamos a ver qué haría vamos allá ¿vale? vemos que en este caso le tira su habilidad ¿vale? destroza y como digo saldría esta animación jodería totalmente la mira que le impediría ver si entra o no al personaje ¿vale? vamos a ver a Thatcher por ejemplo esta animación es la que más me gusta ahora mismo entra a Thatcher vamos a ver cómo reaccionaría esta esta habilidad de mira a la hora de que le tiran un pen y esta animación sí que a mí sí que es cierto que más me gusta ¿vale? esta animación me gusta más pero sí que es cierto pues que solamente está hecho como algo para inhibir ¿vale? esta animación es como que está hecho para algo para inhibir por así decirlo invola mucho más quiero decir esta animación me gusta muchísimo más la verdad que me llama mucho más la atención y luego vuelve a ponerse como de normal eso me encanta quiero decir esto lo pondría 100% y que la mira se jodiese cuando le tirasen un... una granada lo que sea 100% también lo pondría vaya ya os lo digo ¿vale? como que tampoco pondría lógicamente que tú le dispares de dentro a fuera a la mira con un arma lo más random posible y joda la mira entera a mí eso no me parece bien ¿sabes? vamos a ver en este caso a Nook a ver qué hace Nook vamos a ver qué hace y en este caso esto es muy curioso quiero decir esto es muy curioso y esto me llamó muchísimo la atención cuando lo vi porque en este caso la mira la habilidad de mira no distinguiría en este caso o no podrías ver a la Nook cuando se pone con su habilidad esto es la polla esto es impresionante para cambiar el meta yo es que realmente lo que busco de estos vídeos es cambiar el juego bro ser algo distinto que puede estar más roto o menos roto realmente es indiferente que lógicamente importa y es lo que hace que lo meta al juego o no pero esto hace que el juego sea distinto y esto me encanta quiero decir estos detalles me molan muchísimo ¿sabes? y aquí como podéis ver claro la Nook con la habilidad activada no se ve en la mira pero sí que es cierto que cuando va de la mira cuando cuando se desvía de la visión de la mira lógicamente si se le vea aunque tenga la habilidad activada ¿no? vamos a ver otro vídeo que en este caso me lo he dejado aquí guardado de lo que afectaría en este caso Sofía con el pepo de Sofía podría ser un pepo de As un pepo de Sofía a la mira a la mira vamos a ver como afecta vamos allá ¿vale? aquí veríamos a la Sofía le dispara no pasa absolutamente nada y vemos que le tira el pepo esto es lo que a mí realmente me gusta y esto es la animación que a mí me gustaría tener en el juego me gustaría tenerla más que nada porque si realmente fuese realista tú le tiras un pepo a la mira se quedaría así pero que te deje ver un poco lógicamente mucho menos pero que te deje ver un poco esto a mí me encanta la verdad que esta animación me encanta pero sí que es cierto que me gustaría que se pudiese ver un poco al otro lado ¿vale? que no sea lógicamente cero visión te la han jodido ¿sabes? sino que te traen un pepo te jodan el cristal veas muchísimo menos pero sigues viendo ¿vale? en este caso estaríamos viendo a Sledge también que haría exactamente lo mismo y podemos ver que en este caso se traspasa un poquito puedes llegar a ver y esto realmente es lo que mola y la verdad que es muy curioso creo que abajo en los comentarios me digáis qué pensáis y qué opináis y sobre todo vamos a ver también un concepto de Ace este ya tiene bastante tiempo pero quiero que me dejéis también abajo en los comentarios cómo veis esto de Ace la verdad que me lo haría bastante tenerlo tenerlo en el juego aunque realmente creo que Ace ahora ya no rompe tres veces solo rompe dos pero bueno o solo tiene dos selmas no sé no me acuerdo realmente le hicieron un nerfeo a Ace ¿vale? así que realmente no me acuerdo cómo está a día de hoy vamos no es un Operador que utilice mucho pero como bien podéis ver en este caso que te dé esa oportunidad de cambiar los modos como se puede hacer a día de hoy con Ivana pues que te dé esa posibilidad de hacerlo con esta bien mola muchísimo encima está súper bien hecho es impresionante no sé me mola mucho tío cómo está hecho todo esto la verdad dejadme abajo en los comentarios qué pensáis gente a mí lo de la mira lo vi hace unos días y me llamó muchísimo la atención porque es que está tan bien hecho y es tan realista que mola mucho tío sobre todo cuando le tiran ese pen al Thatcher cuando le pega con el martillo de Sledge a la mira cuando yo que sé sabes tipo la yo que sé la 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 Kali en este caso hostia que me he puesto aquí más grande cuando la Kali también le pega con su sniper a la mira la verdad que mola bastante y son cosas que a mí por lo menos yo que sé me gustaría que estuviese en el juego no tal cual así pero sí que es cierto que me gustaría que estuviese en el juego más que nada porque lo hacen cambiar hacen que el juego sea distinto y que lógicamente no estemos siempre con lo mismo quiero decir que no sepamos que mira siempre va a tener lo mismo que no sepamos que mira siempre va a hacer lo mismo sino que cada cierto tiempo tengamos estos cambios que hagan cambiar muchísimo el meta de pick del personaje la verdad que me llevaba muchísimo la atención como digo dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente la verdad que me lo he pasado muy bien nos vemos chao y nos vemos